C'est tout bon, copa copa C'est tout bon, copa copa Sobre sus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor A la misma de mi rongo De la manera que el cristiano es vivo Oh, 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 oh No hay que llorar Le la que a tu de hablar De la manera que la se va a cantar Oh, 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 oh Oh, oh, if I get you, oh, oh If I get you my mind ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!